Club de Cuervos Club de Cuervos Cuarta temporada, Godzilla, El Devorador de Planetas, y Spotlight. En primera plana, son algunos de los estrenos en Netflix para enero de 2019. El público tendrá varias opciones para divertirse a todas horas. Año nuevo, series y películas nuevas. Netflix estrena nuevas temporadas de series y películas en su catálogo a partir de enero de 2019. Series 25 de enero, Club de Cuervos La cuarta y última temporada de la serie sobre el Cuervos Football Club será estrenada el próximo mes. Luis Gerardo Méndez y Mariana Treviño la protagonizan y publicaron mensajes de agradecimiento a sus seguidores por la última temporada. Primero de enero, Comediantes del Mundo, México, A Ordenar con Marie Kondo, 9 de enero, Godzilla, El Devorador de Planetas, 10 de enero, Cuando los héroes vuelan, 11 de enero, Titans, Sex Education, 17 de enero, American Crime Story, El Asesinato de Gianni Versace, 18 de enero, Grey Sam Frankie, temporada 5, Star Trek, Discovery, temporada 2, 25 de enero. Unbreakable Kimmy Smith, temporada 4. Películas primero de enero, Spotlight. En primera plana, la película ganadora de un premio Oscar trata la historia de un grupo de reporteros que investiga casos de abuso sexual por parte de la Iglesia Católica, Tierra de Cárteles, Pokémon, Yo te elijo, Vida improvisada, Orgullo, Prejuicio y Zombies. La langosta, 4 de enero, Lionheart, 11 de enero, La última carcajada, 14 de enero, Mulan, El Quinteto de la Muerte, 15 de enero, La verdad oculta, Zootopia, High School Musical, 18 de enero, Girl Trolls, No pierdas el ritmo, 21 de enero, Duelo de Titanes, 28 de enero, El Quinto Poder. En esta nota.